A finales de los años 70 se comprobó que la capa de ozono la estábamos destruyendo por el uso de agentes contaminantes. En 1987 se crea el Tratado de Montreal, diseñado para protegerla, reduciendo el consumo de sustancias que acorte su existencia. Para 1994 el ambientalista venezolano Eric Quiroga promovió el Día Internacional de la Capa de Ozono, oficializado por la ONU. Con cuatro años de anticipación logramos cumplir el objetivo del protocolo de reducir a cero la producción y consumo de gases agotadores de la capa de ozono. Socialismo es ambiente y vida. ¡Gracias!